Se me escapa el alma cada mañana por esa puerta que dejase abierta cuando te marchabas Yo no imaginaba que podía caer en la redad y volver a perder si tanto en ti creía Y se va muriendo otra parte de mí, voy deshojando otro capítulo gris cada vez que llega el día El día, voy perdiendo cada punto cardinal, todo ese amor logro desorientarme en esa ruta mía Eso no es poesía, es la melancolía que acaba conmigo No quiero ver el día ni escuchar consejo de ningún amigo Hoy hace frío amor y todo alrededor se convierte en escarcha ¿Qué hacer pa' consolarme si por esa puerta se me escapa el alma? Se me escapa el alma Se me escapa el alma Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen Y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiereme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver qué dirás Que a veces yo te levanta el día 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 Mamá, ellos cantan el día Mamá, ellos cantan el día Mamá, ellos son de la loma Mamá, ellos cantan el día Son de la loma Son de la loma Y cantan el llano Son de la loma Y cantan el llano Y desde Chile Directo hacia Colombia Y el mundo entero De dónde serán Ay, mamá Son de la loma Son de la loma Son de la loma Son de la loma Y cantan el llano Ya verás Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponle toda tu atención Que será tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor Ay, de un beso De esos besos que te di Que jamás encontrarás En el calor de otro querer Y a tu lado vivirán Y te hablarán Ay, ay, como Ay, como cuando estás conmigo Me hace creerás Que te dirán Te quiero La noche que te vi No sabía Yo sabía No sabía que eras tal Jamás otros besos preferí Porque siempre Porque siempre estás en mí Porque siempre estás en mí Porque ahora Porque ahora yo te tengo Vamos pa'l monte Acaballo Vamos pa'l monte A caballo Vamos pa'l monte Si apie el monte, cultiva el lleno, recorre el punto de tu sudor Si apie el monte, cultiva el lleno, recorre el punto de tu sudor